Hola, ¿cómo estáis? Soy YouGov. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vengo a hablaros sobre Blue Protocol, novedades y lanzamiento. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno gente, hoy ha tenido lugar un directo donde han compartido con nosotros un par de secciones, el progreso de los desarrolladores, así como respondiendo varias de las cuestiones de la comunidad, ¿vale? Enseñaron bastantes características in-game sobre Blue Protocol, pudimos ver secuencias de gameplay y otros elementos del MMO, ¿vale? Nos enseñaron características como animaciones u emotes, hasta las tarjetas personalizables sobre los perfiles de jugador e incluso subió por encima un poco el diseño del pase de batalla, ¿vale? Que como ya estamos acostumbrados, tendrá tanto lo que sería su ruta de recompensas free to play como la ruta de pago donde nos obsequiarán con recompensas adicionales. Finalmente, se nos ha dado una fecha estimada de lanzamiento, ¿vale? Se ha anunciado que el lanzamiento de Blue Protocol Japón, importante, será a comienzos de la primavera de 2023. Y que este próximo enero se va a realizar un test stress, ¿vale? Con una capacidad de hasta 50.000 usuarios los días 14 a 16 de enero. Para todos aquellos también que estéis interesados en el juego, compartieron los requisitos mínimos y recomendados más actualizados, ¿vale? Que estaréis viendo ahora mismo en la imagen en pantalla. Y aunque este lanzamiento solo afecta a la versión de Japón, de momento es un gran paso, ya que os recuerdo que como con otros títulos ha pasado, será totalmente accesible y jugable gracias a una VPN, ¿vale? Por lo que podremos ir probando esa versión japonesa para quitarnos el mono de Blue Protocol y sobre todo, muy importante, ir aprendiendo ya sobre el juego. Por mi parte, gente, os recuerdo que en cuanto al uso de VPN, ¿vale? Yo en el canal siempre he recomendado el uso de Syslag porque es la que llevo utilizando desde el principio, ya que nunca me ha fallado. Y no solamente porque te dé el mejor ping, sino en temas de estabilidad también muy importante. Ya sabéis que yo he estado haciendo muchísimo PvP con un nuevo VPN, sobre todo, pues tenemos el ejemplo de Lostar, ¿no? Y la verdad que es un nuevo VPN que siempre me ha dado cero problemas. Así que si queréis echarle un ojo, os dejaré el enlace tanto en la descripción como en el comentario fijado. Y ahí además podéis utilizar el código de canal, ¿vale? Yugo con tres Y, Yugo con tres Y, para tener un 20% de descuento. Y además, pues sabéis que estaréis apoyando el canal, lo cual es muy de agradecer. Por lo demás, gente, pasamos a otro punto de peso. Además del tráiler que se compartió en el directo, ¿vale? En los Game Awards del día 8 de diciembre se compartirá, se anunciará otro tráiler sobre el juego. Con lo cual nos puede dar a entender que podríamos tener información respecto al lanzamiento de la versión global. Si os dais una vuelta por internet, diferentes foros, subreddit, ya sabéis que la gente empieza a especular bastante con esto. Se estima desde que el juego podría salir a finales de 2023, irse ya para 2024. O incluso que tuviesen planeado anunciar la versión global prácticamente a la par que la de Japón. Pero que se estén reservando para este evento para darnos más información. Pero como ya sabéis, estos son teorías que le gusta hacer la gente. Desde luego, si ya teníamos motivos para no perdernos los Awards, ¿vale? Porque teníamos el anuncio del Diablo 4 con todo el tema de las diferentes ediciones y las pre-orders. Luego además contamos con la esperanza de una mínima mención, aunque sea, del proyecto del MMO de Riot. Que lo veo muy difícil que salga algo este año. Pero bueno, la esperanza nunca se pierde. Pues además tenemos otro punto más para sumar, ¿no? Tras confirmar este anuncio que tendremos de Blue Protocol. Os recuerdo que los Awards los estaré retransmitiendo el próximo 8 de diciembre en mi canal de Twitch, ¿vale? Yugo con 3y barra baja tv. Así que todo aquel que quiera seguir con nosotros las novedades y todos los anuncios que tendremos. Estará más que invitado a pasarse. Y seguro que echamos un buen rato y espero que nos llevemos alguna sorpresa. Por mi parte esto sería un rápido resumen. Os recuerdo que estaremos echándole un vistazo más en profundidad al directo de Blue Protocol esta tarde en directo en mi Twitch. Como siempre se agradece vuestro like si os ha servido de utilidad el vídeo, si os ha gustado. Suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad sobre este y otros muchos MMORPGs. Cualquier cosa que queráis añadir, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios. O a través de mi Twitter, arroba yugames con 3y. Donde también voy publicando todas las noticias y todas las novedades. Os dejaré ya de paso también en el Discord, en el comentario fijado. Donde podéis acceder a una sección donde tenemos todas las cositas que van saliendo relacionadas a los próximos MMORPGs. Que van a ser lanzados. Como os he dicho todo esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós.